hola amigos que tal conociendo un poco de este hermoso país chile mis vacaciones estoy en la playa por ahora disfrutando un poquito todo bonito de verdad este país tiene pesaje muy lindo muy bonito está usando una de las claras allá mira, allá puede ser que ¿Está rico esto? Mira, un perrito ¿Qué le dijo la cuestión allá? Un pasadizo que está por acá Y bueno, después El laguito